Bienvenidos al Bunker de Clarván En este viernes de videojuegos tengo mi Top 10 de los mejores intros de KOF Este tema fue sugerido en el último Top de KOF Y me pregunté a mí mismo ¿Puedo ordenar los 10 intros de KOF dependiendo de cómo me gustan? Sí, aunque es un poco difícil porque ninguno me impacta demasiado o ninguno me desagrada demasiado Pero después de pensarlo un buen rato he hecho mi lista y voy a comenzar a revelarla Puesto número 10, KOF 99 Sin lugar a dudas una de las intros que menos me gusta Lo único respetable de este opening o intro es que al final te enteras de por qué el logo tiene esa forma tiene esa hélice de fuego Puesto número 9, KOF 94 Me lleva a molestar un poco cómo repiten la misma frase al comienzo Hay unas personas que están vociferando cosas están gritando al comienzo y eso se repite en bucle Me llama la atención pero se repite tanto que llega a desagradar Tal vez esté muy bien para ser el primer KOF para ser el momento pero simplemente lo demás lo superan ining ¡Suscríbete al canal! Número 8, el KOF 26. ¿Qué tiene este KOF? Un narrador. También este intro lo que más le hace ganar puntos es la música. Número 7, KOF 95. En este intro de nuevo tengo una música que me gusta y al final tenemos a Kyo tirando hacia la pantalla su clásico y legendario Orochinage. ¡Suscríbete al canal! 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 Puesto número 5, KOF 97. Acá tenemos una de las mejores músicas de intro y también tenemos referencias sobre el juego. ¿Cuál era la referencia? La de Benny Maru con su rayo, Goro con el golpe y Kyo con el fuego. Puesto número 4, KOF 98. ¿Qué tiene KOF 98? Buena música, un yori con partículas alrededor. Vemos a Kyo con su mano con fuego, apagándola. Luego vemos unos artes de Kyo en blanco y negro que le da un toque final muy chévere a este intro. Música ¡Suscríbete al canal! Puesto número 3, KOF 2002, en el 2002 por fin muestra en un intro animaciones de los especiales, de los movimientos de KOF, es el único intro de todo este top que tiene esas singularidades, por eso me parece bastante curioso y por eso se gana este puesto en este top. Puesto número 2, KOF 2000, en este intro vemos a K-Dash caminando enfrente de algunos peleadores, sin prestarles atención, en una parte vemos algo muy simbólico, que puede tener algunos significados, en una parte vemos a K-Dash y a Iori acercándose y justo cuando lo pasa a Iori, se traspasan de lado a lado, este Iori de acá se transforma en Kyo, no sé qué significará eso, yo lo interpreto como que K-Dash es el nuevo héroe y esta rivalidad de Iori y Kyo van a un segundo plano en esta saga. Puesto número 1, la que más me gusta, la que más me llama la atención, la que más me ha puesto a pensar es la del 2002. En esta vemos como desde una cápsula, parece haber caído unos seres de otro mundo en unas cápsulas y lo primero que vemos de estos seres es un guante. Primero vemos el guante de K-Dash, luego vemos el guante de K-49, también saliendo de una cápsula. Esto rapidito yo lo comparé con Trigun, Bash y Knife, todas estas personas tienen unos guantes similares y como lo dije en mi video de inspiraciones, este K-49 se me ha parecido siempre a Knife. En ambas historias esta pareja de personajes son enemigos. Y bien, como es el que más me llama la atención, dije por qué no, el puesto número 1. Y eso ha sido todo por este viernes de videojuegos. No se olviden de calificar, compartir, suscribirse, agregarme en sus redes sociales y ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clarvans.